Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino No Más nos encontramos en Ica con mi amigo Chusquiciento. Ahí está Juanma, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a incursionar el día de hoy? A ver, ¿qué tenemos atrás, papi? El famosísimo Tambo de Mora, bien, ¿ah? Así es, un penal que no solamente es un penal común y corriente, un penal que en el año 2007 se vino abajo y lo que hoy vamos a explorar son en realidad las ruinas que quedaron. Así que sin darle mucha vuelta, empecemos con el video. El terremoto fue el 15 de agosto del 2007 y hubo una fuga. Y ese es el detalle que hizo conocido este lugar. Habían personas que fugaron, una buena cantidad, cientos de presos. El INPE les dio chance a ellos de regresar hasta el 4 de septiembre. ¿Se han escapado o qué? Ya, se escaparon. Pero tienen hasta el 4 de septiembre para regresar, que regresen por voluntad propia. ¿Y qué crees? ¿Regresaron o no? Regresaron. ¿Regresaron? Regresaron. Entre capturados y personas que regresaron se suman aproximadamente 242 personas, pero hubieron personas que se quedaron viendo cómo el muro se cayó. Se quedaron viendo cómo se cayó el muro y simplemente sentaditos y vieron cómo escapaba la gente. ¿Y por qué se quedaron? Cuando les preguntaron, dijeron, me falta solo un mes, ¿por qué me voy a ir? ¿Y esto de acá qué habrá sido? Ya, esto es, mira, acá es un pozo. Es un pozo, acá es una piedrita. A ver, a ver, esto es un pozo. Probablemente el agua que usan acá. Ah, sí, es un pozo. Oye, ¿qué has tirado? Este... De la vaca su... Es muy seco, esta piedra. Ya, chico, ya. Qué rica. Ya, chico, que cómo que era. ¿Y eso qué? Ahí está, ahí está. A ver, a ver. Si es sondo. Claro. Cuando suena es porque es sondo. Claro. Este es un pozo de agua, probablemente el agua que usan acá sea subterráneo, ¿no es cierto? Porque mira, mira la frustración que hay. La información que he encontrado es que este penal tenía cuatro pabellones y era un penal mixto. Es decir, habían hombres y mujeres. Obviamente no mezclados, pues no, pues ya se imaginan. Y miren cómo quedó el ambiente. Completamente destruido. Esto demuestra que el terremoto ha sido demasiado fuerte. Claro. Ahora, detalle adicional, de repente para la gente que está afuera, estamos en la zona, digamos, cercana al epicentro. Claro. ¿No es cierto? Nazca y Ica fueron las zonas donde se vio el epicentro del terremoto y estamos hacia el sur de Lima. O sea, si nosotros lo sentimos fuerte estando en Lima, imagínate cómo lo sintieron acá. Claro, en el lugar de los hechos, ahí están. Ahí, ahí, ahí. Mira. Miren cómo están las paredes. Guau. Y ahora imagínense con el terremoto, mira todo lo que ha podido mover. Guau. Miren. Ahora, lo que dice Chuy es que es cierto, ¿no? O sea, no son construcciones antiguas, porque la idea de un penal de una cárcel es que sea un lugar seguro, para que no escapen. Bueno, ironía de la vida, un terremoto se lo tiró abajo. Acá se ve un poco lo que es el techo, y abajo lo que quedó el techo. Guau. Ya el fierro no, porque voy a asumir eso, lo más probable es que los fierros, lo que quedaron, vinieron recicladores y se lo llevaron. Como ha pasado con otros lugares. Mira, acá hay unos baños, o lo que fue alguna vez unos baños. Estos son los soportes de lavadero, clásico soporte de lavadero. Bueno, la ducha. La ducha. Esta parte. ¿A cuánto se le habrá que ir el jabón acá? Sobre todo siendo penal. Miren amigos, estas probablemente son esas duchas comunes, ¿no? Duchas comunes para los presos, todo esto. Y el baño anterior que hemos visto, son baños de oficina para lobos. Sí, es muy probable que haya sido oficina porque estén mayolicados, ¿no? Con algunos detalles que normalmente no se tienen. Esta área de acá, probablemente haya sido algún pabellón frente a algún tipo de patio. Para que tengan un dato adicional, la población en promedio de este penal era 684 presos, entre hombres y mujeres. Y el penal estaba construido como para 300 y pico. O sea, siempre en el Perú sucede eso. Eso le llaman condición de hacinamiento, es decir, que estén amontonados. Y Tambo de Mora no ha sido la excepción. Esta es una de las celdas. Vamos a ingresar. En esta parte de acá, siempre ponen un... Si ya se ha venido abajo, este es un tablero de concreto en donde va la cama. Ponen una pequeña espuma. Esta es una cama de concreto. Esta letrina, el uso que le dan es el siguiente. La persona se para en este lugar, acá, ¿no? Obviamente adopta la posición que corresponde y atender puntería. Porque así funciona, ¿no? Y es literal. Mira, y ahí tiene esa tubería de agua que es la encargada de que todo pase. Y por esta parte de acá, lo que probablemente ha sido un lavadero. Acá seguramente ha habido alguna tubería de agua. Y este es el de esa, un pequeño lavadero hecho todo en concreto. Y bueno, ya en el tiempo ha construido acá un avispero. Mira, este es un pequeño avispero. Un detalle interesante es que acá tenemos una puerta de ingreso. Evidentemente puerta de ingreso. Pero acá no. Y esta tiene como una especie de marco de ventana. Y la distribución es exactamente la misma. La pregunta es, ¿cómo ingresaban? Por la ventana, ¿será? ¿Y por qué? No sé, mira. No tiene sentido. No tiene sentido. O serían como cuarto de castigo. Ahora sí, nos vamos a otra zona. Realmente el penal es relativamente grande. No es tan pequeño, ¿no? O sea, bueno, yo, los que conocen, yo soy de San José Urigancho. Y en Cantabrande hay dos penales. Este yo diría que es la cuarta parte probablemente. Por aquí encontramos otra área. Parece como si dicen quemado. Yo sé que en los motines muchas veces hacen eso, ¿no? El señal de protesta. El señal de protesta queman los colchones. Claro, queman los colchones. Y todo, ¿no? Por acá también, miren, una iglesia cristiana, Pentecostés. No es raro que las iglesias también tengan una actividad de búsqueda y recuperación al preso. Miren, esto de acá, ¿cómo es el tamaño de esta celda? Todo está negro, está quemado. ¿Y cuántas habían acá? ¿Cuántas áreas? Son literas, creo que le llaman, ¿no? Ahora esto de acá, una sobre otra. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Algo así como que un camarote, pero de cemento. Así es. Un camarote de cemento. Y de acá hay el espejito, empotrado ahí pegado. Ahora, ¿por qué pegado? Porque este vidrio, en manos de un preso, es un arma. Claro, es un arma. Es un arma, es un arma. Detalle interesante, ¿por qué las ventanas están hechas con declive hacia arriba? ¿Alguna idea? Ninguna idea. Para que no puedan ver hacia afuera. Ah, muy buena. Cuando te acercas, no hay forma que puedas ver hacia afuera. No hay forma. No hay forma, si te pongas más arriba. Ah, si te pongas más arriba, nunca vas a poder ver hacia afuera. No, no podían ver hacia afuera, no podían tampoco coordinar nada, ¿no? Aquí tenemos, ¿cómo vamos? Algunos zapatos, mochiles. Este es el servicio higiénico. Todavía hay marcas de que es el servicio higiénico. En cada cuarto hay como ocho presos, habrá sido, ¿no? Claro, o ocho o más. Porque recuerda que probablemente acá en el medio habrían dormido en colchones, no lo sabemos. Todos tienen la misma distribución. Lo que no veo, tuvería de hecho, así que probablemente sea solo lavadero y la letrina nada más. Letrina y lavadero. Solo eso. Arriba, unas pequeñas repisas, unas repisas bien pequeñitas para que el que está acá, en esta cama, pueda acomodar sus cosas. Acá también había unas repisas, y hay una repisa rota. Acá hay unas pintas, Dios es amor, José y Rosa. Y hay unas pintas también, Cristo te ama. Además de una reja principal que ha estado al ingreso, cada una de estas, digamos, habitaciones ha tenido una reja. Probablemente corrediza, es lo más probable. Por espacio, ha tenido que ser corrediza. Es lo que suele hacerse cuando no hay mucho espacio para construir en lugares en general. Casi 700 presos, solo controlados por 36 trabajadores del INPE. El INPE es el Instituto Nacional Penitenciario, y son la entidad que controla los penales. Mira, como un pasadizo. Y acá hay unos ganchos. ¿Por qué? Acá hay unos ganchos, y la impresión... Que tiendan su toalla. No creo. Mira, pero acá hay tubos de desagüe también. Podría haber sido una ducha... Ducha, para todos. Para todos. Si ponen un tubo largo de agua y le hacen huecos, la gente podría ducharse masivamente. Y creo que les convendría darles un tiempo, entren todos ya, abren la llave, ya, terminaron. Y al llegar a esta zona, que está al costado del agua, que nosotros hemos asumido que son duchas, encontramos esto. Videoteca. O sea, culturizaba a los presos, pero con video. Claro, con video. Muy buena, muy buena. Ahora si funcionaba o no, no sé. Pero por lo menos esa era la intención. Esa era la intención. Esto de aquí es similar a lo que ya hemos visto al otro lado. Algunos papeles, estiques pegados de mujeres, como ya nos podíamos imaginar. Pero de todo, ¿no? Mira, su propio espejito, ya quebrado. Piolín. Le encanta la leche de tigre, habla de carpa en la playa. Es un recorte de, probablemente, de periódico. Esto es lo que llamamos de un lopillo. Esto definitivamente en algún momento fue la cama que usaron algunos presos. Pues ahí hay las típicas pedridones, las colchas, ¿no? Las colchas abrigadoras. Frazadas a tigre. Frazadas a tigre de ley. Algunas sábanas. Por ahí algo de ropa también. Y hemos encontrado acá en el piso, miren. Esta es hoguilla. Obviamente bastante cochina. Con el conociblom nudo de Orca. ¿Por qué estuvo acá? Si finalmente fue usado o no, no lo sabemos. Esto de aquí es algo que los presos usan comúnmente para tener privacidad entre camarote y camarote. ¿Por qué no sé? Porque lo hemos visto en reportajes. Se ve, es muy común. Pero todo en penales hacinados, como el gancho, se ve mucho el uso de este tipo de... No sé, no más, estrategia si quieren. Miren esta zona. Este es un patio definitivamente. Probablemente también usado para un poco de deporte. Claro, para deporte también. Ahora, paredes rosadas. Rosadas. Creo que este es el área de mujeres. Probablemente, ¿no? También lo mencionaste, este penal ha sido de hombres y de mujeres. Sí. Las mujeres eran mucho menos, eran solo 50 mujeres. Pero igual, tenían que tener un área exclusiva para ellas, ¿no? Mente sana y cuerpo sano. Sí, definitivamente este ha sido un lugar en el cual también han hecho deporte definitivamente. Probablemente con tiro al blanco. Miren estos huecos, gente. Yo no le daría un preso a la oportunidad de practicar tiro al blanco. Yo tampoco, por eso es la... O sea, suena medio miró. Hay unos baños, también rosados. Creo que ya nos va quedando claro que definitivamente ha sido para el área de mujeres, ¿no? Los baños siempre con las clásicas letrinas. Ahí está, las clásicas letrinas. Acá probablemente duchas, miren. Arriba se ven los huequitos. Acá. Ahí se puede ver. Es más, han puesto ahí debajo y dice prohibido orinar. Con lo cual me hace pensar que sí, pues. Ha sido seguramente de duche. Algo que no puede faltar muchas veces. El Che Guevara. Ernesto, el Che Guevara. Hecho a manera de caricatura. ¿Vieron? Ahí está, presente. Hay unos papeles pegados. De niños, de mujeres. De moda. Esta ha sido definitivamente así. Área de mujeres, mira. Ropa de moda de mujeres. La parte fashion. Aquí en el pabellón de mujeres encontramos otro dibujo más. Un mural que dice siempre juntos y se ve una familia. Yo me imagino que el hecho de estar encerrado para cualquier persona, indistintamente de lo que hayas hecho, debe ser algo terrible. Debes anhelar en ese momento el estar con tu familia. Pero, la justicia es la justicia y tienes que pagar por lo que hiciste. Si en caso eres culpable. Porque también sabemos de mucha gente inocente que ha caído en cárceles, en penales, hombres y mujeres. Mientras venimos, miren lo que encontramos. Han entrado vacas a pastar. Es algo surrealista. Vaquita, vaquita, avanza nomás, avanza, avanza, avanza. Vamos a pegar. Me ha asustado, Juan. Avanza, me has hecho asustar hoy. Sí me asusté, de verdad. Eso sí, de verdad. Vamos a ingresar acá a este edificio. De los pocos edificios de dos pisos que ha quedado en pie. Vamos a ingresar por acá, hay su escalerita. Y antes fue una celda, un penal ahora. ¿Qué crees que sea? Un hostal. Un hostal es gratis. Gratis, gratis, Caleza. Acá se han secado de golpe, miren, para extrair el fierro. Esto es lo que han extraído de acá. Acá sí, las camas están enteras. Acá no afectó nada el terremoto. Tanto no afectó acá. Y estas camas han sido, pues, miren, esto se ha convertido lo último en un hostal. Esto probablemente ha sido, para algunos, inspirador. Han venido hoy, tengo una fantasía de que estemos en un penal y han venido, ¿no? Esto, a water, ya ha reventado. En el caso de esta celda, a diferencia de otras, tiene este piso, este enchape. Y no es raro que la gente, los presos que tienen mayor o... son más rankeados, tengan más dinero y puedan darse este tipo de lujos. Ah, miren, el baño, el mayoricado. Estos muros están a solo un temblor de caerse. Quedaron así desde el 2007. Obviamente no me puedo acercar más. Muros rajados desde la base e inclinados por lo menos un metro. Bueno, amigos, el video ha terminado. Sinceramente, una experiencia nueva para mí. Una experiencia inolvidable, Juanma. Maravillosa. Estoy encantado, de verdad, por todo esto. Y gracias por la oportunidad, Juanma, por sacarme aquí en tu video, mi hermano. No, gracias a ti, chicos, por acompañarme. La verdad es que solo no lo hacían. Así que hoy terminamos con este video. Espero, sinceramente, que esta casi secuencia de cárceles, de enuncia, que es la segunda cárcel que estamos visitando. Segunda cárcel. Ojalá que la tercera no sea por alguna denuncia. Ojalá, ojalá, ojalá. Así que los invito a seguirlo a Chusky en tus redes. ¿Cómo estás, Chusky? Como el Chusky siento en todas mis redes. Incluyendo YouTube. Incluyendo YouTube, claro, ahí está. Dilo nomás Perú en Instagram. Y bueno, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen sus comentarios que son muy importantes. Tú también, dilo nomás. Chusky.